¡Suscríbete al canal! 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 No, papi Eso no le va a hacer Na, Na, Na Eh, al diablo Mira a ver qué hace, loco Tú eres la más débil No Eh, eh Eh, a la nena Matamos un solo golpe Dale, te reto Te reto Vente, pendejo Baby, suéltate Suéltate el pelo, eh La espada Esa madre Ya estamos Ya estamos Ya estamos Let's go Jejejeje Es él Es él Es el pulpo Es el amo de este dominio Sí, sí Cuidado, papi Cuidado Pues mira a ver Porque el dominio Del es casi igualito Que tú, eh Ten cuidado Ten cuidado Llegó la tinta Llegó el verdadero pulpo Nene No puede hacer nada Con la más débil Con la más débil Loco Nanami 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 Que bello Se enojó el papi Se enojó el nene Se enojó el nene Bien Bien Nanami está bien jodido, loco Tiene un año de antigüedad Wow Ay, diablo Esta pendejo le llevo un brazo Nanami te ves sexy, cabrón Tan bien bueno, loco Un hoyo, por pequeño que sea la barrera Para escapar Ok Tiene que hacerlo desde su propio dominio Wow No, vamos a escapar Yo creo que se va a quedar Nanami y Megumi aquí solos ¿Qué ocurre? ¿Ese es Toji? ¿Ese es Toji? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó esto? ¿Esto fue muy rápido? ¿Ese es Toji? 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 ¿Ya se acabó esto? Oh, shit, mi gente Se viene Toji Tengo miedo Yo tengo miedo de Toji Yo lo que lo vi pelear fue una vez Contra Goyo Y se partió a Goyo Loco Este tipo tiene que estar overpower Este episodio se acabó muy rápido De verdad que yo sentí que se acabó las millas Siento que no vi nada Todo fue la pelea con un jodido pulpo este Ah, y lo de los cuervos al principio Ya habló Y esa fue la versión del capítulo 14 de Yu Yuuzo Kaisen Espero que les haya gustado Dele a compartir Y suscríbanse para más Sayonara